El director nacional del ICONS, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, firmaron un convenio institucional, así como la inauguración de lecherías en esa entidad. Durante este encuentro, el gobernador del estado, Mario López Valdés, aseguró que el presidente de México es un aliado de los sinaloenses, por ello reconoció el trabajo y agradeció los apoyos que el gobierno federal ha mandado al estado y que suman alrededor de 2 mil millones de pesos en programas de diversas dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La política tiene que buscar que haya calidad de vida y que haya desarrollo, y creo que en ese sentido Sinaloa cuenta con un aliado como es el presidente Peña, y Culiacán cuenta con un aliado como es el gobernador Manolo, y se lo decimos a Sergio Torres y a todos los habitantes de la capital. Muchas gracias por acompañarnos. Mi querido Héctor Pablo, llévese usted un saludo respetuoso y la gratitud del pueblo y gobierno de Sinaloa para el presidente de la República, para la Secretaría de Desarrollo Social, para todo el gobierno federal. La firma del convenio entre el gobierno de Sinaloa y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, permitirá aumentar el padrón de beneficiarios en la entidad y trabajar en 10 municipios que ya están incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por su parte, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, durante esta firma de convenio reconoció la disposición del gobierno y de sus colaboradores para trabajar en coordinación y abatir los rezagos de los que menos tienen. Señaló que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo principal lograr que todos los programas sociales puedan alinearse para llegar no solo a los municipios establecidos como de alta prioridad, sino en los 18 municipios de Sinaloa. Afirmó que en la actualidad Sinaloa cuenta con 221 lecherías, que atienden a 81.000 beneficiarios y que representa una inversión de más de 73.000 millones de pesos, 48.000 de ellos solo en municipios de la Cruzada Sin Hambre. Nos han dado la instrucción, tanto el presidente como la secretaria, de estar aquí para poder ampliar nuestra cobertura del programa de abasto social. Como usted sabe, la Cruzada Nacional contra el Hambre en una primera etapa abarcó cuatro municipios de Sinaloa, hoy se suman seis más, pero la intención, como lo hemos platicado hace unos minutos, es que esté en la totalidad de los municipios de la Cruzada contra el Hambre. Hemos crecido de 201 lecherías que teníamos a 221. Hemos crecido también el número de beneficiarios que están ubicados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre para atender de 44.000 que teníamos en el 2012 a 48.000 en el 2013-14, que es el año en donde nos vamos a consolidar el padrón. Estamos teniendo una inversión tan solo en los municipios de la Cruzada, gobernador, de 48.819.888 pesos. El titular de Liconsa y el gobernador del estado cortaron el listón inaugural de la lechería de Bachilaguato en el municipio de Culiacán, quienes también sostuvieron un encuentro informal con beneficiarios a los que entregaron tarjetas del programa de abasto social de leche y reconocimientos a comercializadores con más de 20 años de servicio. Durante su visita a la entidad, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, se reunió con trabajadores del programa de abasto social de leche en la gerencia de Sinaloa y reconoció el trabajo de empleados con más de 30 años de servicio.